Que todo el mundo se entere que aquí en el estado de Hidalgo, en el municipio de Xochitlipán, pues hay un grupo de apicultores que están trabajando, que están, hay mujeres, hay familias trabajando en el área de la apicultura y lo que queremos es, pues ya no, ya no sé, ya no estar abajo, sino subir arriba, exportar, que reconozcan nuestro trabajo, que reconozcan la calidad de miel que se produce en esta área. No ha sido fácil para ellas, tienen problemas, dificultades, pero yo siempre les digo que no se desanimen, que esto, esto es así. Al principio tal vez no se ve las ganancias, al principio se batalla mucho, tal vez a veces con el esposo, con la familia, hasta con los vecinos, pero pues se logra, sí se logra con paciencia, se puede, poco a poco, no hay que desesperarse, hay que echarle ganas, hay que animarnos siempre, no hay que entristecernos si se tiene un alcohol menos, o tal vez, no sé, o no salió tanta la cosecha, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir, no hay que desesperarse, si no fue este año, es el próximo. ¡Gracias!